Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Twister Internacional 2021 desde Uruguay para toda Latinoamérica con un programa que se viene con todo. Vamos a arrancar con la entrevista central del día de hoy, donde Marcel Lasset se da como siempre grandes lujos desde el Hotel Armand Suite. En esta oportunidad una figura de la televisión uruguaya, conductor de Lo Contigo y Únicos. Luis Alberto Carvalho en una entrevista a corazón abierto, reflexiona sobre las segundas oportunidades que le había dado en el terreno personal y profesional. Ahí va la primera parte, mira. ¿Luis Alberto Carvalho o Luis Carvalho? El Alberto quedó ahí medio como... Sí, siempre me gustó más Luis Alberto, pero bueno, es como la prensa quiera. Bueno, actor, humorista, conductor. Bueno, en televisión todo lo que has hecho ha sido un éxito. El rato de Charonada, Le Conto, Record Guinness, Carvalho Sin, Pisa Carvalho, Hoy Contigo, Únicos. Pero vos en el 2006 estuviste trabajando para Showmatch, haciendo cámaras cómplices, ocultas. ¿Pero qué pasó? ¿Las cámaras no salieron al aire? No. ¿Y te pagaron? Sí, sí, sí. Sí, no, económicamente fue el cometido además. Era un año que acá yo me había quedado sin trabajo. Y me acuerdo, Félix Castro me llama y me dice, bueno, veníte, vení a trabajar. Me acuerdo que grabamos 30 y pico de cámaras. Y fue el año que Marcelo Tinelli decide hacer solo el bailando. Y él ve que le rinde el bailando. Entonces, a las dos semanas, dice, no hago más las cámaras. Y tal, no, 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 no. Aparte del 2006 fue un año bastante difícil para vos, porque te has quedado sin laburo, te separaste. Todo. Te fuiste a vivir con tu madre. Todos juntos. Y por lo menos te salvó el laburo todo el año. Sí, sí, eso fue lo que me salvó el año, ¿no?